Para derivar la siguiente función es muy importante identificar a la operación principal, ya que con esta aplicaremos la regla respectiva para poderla derivar. Sin embargo, se observa que como tenemos una raíz cuadrada que está aplicándose a una función trigonométrica, la operación principal es la raíz. No me gusta utilizar alguna regla para derivar raíces, ya que primero utilizo el álgebra, en el cual cualquier raíz se puede expresar con una potencia fraccionaria. Y al momento de tener potencias, ahí sí conozco una regla para derivar que se utiliza mucho. Aquí está escrita. Entonces, una vez que identifique mi operación, voy a utilizar el álgebra, todavía no voy a derivar. Y aquí tenemos como base todo lo que está dentro de la raíz. Entonces, puedo asignarle una potencia 1, si lo pongo dentro de un paréntesis. Y como es raíz cuadrada, tiene índice 2. Así que podemos convertir como expresión o función equivalente a tener seno de 3x todo elevado a la potencia. Lo que está dentro de la raíz va como numerador y como denominador es el índice. Ok, ya hicimos un cambio algebraico. Y ahora sí, ¿cómo se deriva una función que tiene una potencia numérica? Aquí está escrita. Hay que identificar a la base. En este caso la base es seno de 3x. Y por acá voy a poner n, que es un medio. Para poder utilizar la regla, necesitamos conocer u'. Entonces, de una vez aquí lo escribimos, u'. Y es como si tuviéramos otra función dentro de la primera. Que le llaman a esto regla de la cadena también. Al final tienes una función dentro de otra y así sucesivamente. ¿Cómo se derivan una función seno? Y ahí es donde entramos al tema aquí importante. Si se tiene una función y se identifica su ángulo, simplemente aquí tenemos su ángulo. Vamos a colocar toda la función, pero ahora con más coseno. Entonces vamos a poner más coseno. Aquí está escrito del ángulo que tenemos inicialmente. En este caso 3x. Y toda esta función se va a multiplicar por la derivada del ángulo. ¿Cómo se deriva 3x? Recordando su regla respectiva, simplemente queda la constante. En este caso, más 3. ¿Ok? Bueno, multiplicando una constante por una función trigonométrica. Ya simplificando, nos queda más por más. Más 3 coseno del ángulo 3x. Una vez que ya tenemos toda esta información. Entonces nada más hay que sustituir en la regla de potencia. Donde la derivada es igual a primero colocar el valor de la potencia como un factor. Entonces vamos a escribir aquí un medio, que sería n. Después hay que multiplicarlo por la base u. En este caso es seno de 3x. Al exponente hay que quitarle 1. Entonces aquí vamos a ponerlo de color azul. 1 y por último hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Que ya tenemos que es 3 coseno de 3x. ¿Ok? Ya terminamos de aplicar la regla. Simplemente hay que simplificar. En el caso de un medio menos 1. Se recomienda al 1 expresarlo de acuerdo al denominador. Como es 2, en este caso sería 2 entre 2. Porque 2 entre 2 sigue siendo 1. Y como es una operación de fracciones con el mismo denominador. Nada más hay que enfocarnos a hacer la operación de los numeradores. Es decir, aquí tenemos en esta parte 1 medio menos 2 entre 2. Tiene el mismo denominador. 1 menos 2 es menos 1 medio. De esta manera, simplificando la potencia. Tenemos que todo esto es igual a simplemente menos 1 medio. Por otra parte, recordando álgebra. Al tener una potencia negativa. Ya que los resultados se expresan de preferencia. Con un equivalente con potencia positiva. Hay que aplicarle el recíproco. Para poder hacer esto. Entonces, todo este factor que está aquí en medio. ¿Qué pasa si le aplicamos el recíproco? Esto significa que tenemos 1 entre. Y toda esta función se pone en el denominador. Entonces, pondríamos seno de 3x. Pero ahora, al hacer este voltearla o giro. La potencia ahora ya es positiva. Y aquí tenemos 1 medio. Y del otro lado tenemos al factor 3 coseno de 3x. Que podemos dividirlo entre 1 para apreciar los 3 factores como fracción. Continuando con la simplificación. Recordemos que toda potencia a la 1 medio se puede representar como raíz cuadrada. Entonces, simplemente ponemos raíz cuadrada. Y finalmente hay que multiplicar. En este caso, por ser 3 factores que son fracción. Se multiplican todos los numeradores. 1 por 1 y por 3 coseno de 3x. En el numerador nos va a quedar, y todos positivos, nos va a quedar más 3 coseno del ángulo 3x. Dividido. También ahora multiplicando todos los denominadores. Empezando a multiplicar los signos. También son positivos. Así que sería más 2 raíz cuadrada de seno de 3x. Aquí tenemos dos signos. Hay que definir uno solo en la expresión. Así que más por más, aplicando leyes de los exponentes. Y nos queda más. De esta manera, llegamos a la simplificación total de la derivada. Si te gustó este video, compártelo y comenta. Recuerda que en Math2Me tenemos más de 1900 clases que van desde aritmética hasta cálculo. Suscríbete al canal y también te recomendamos los canales Kono y Endobyte. Donde encontrarás otro contenido de ciencia.